Estamos apoyando, está desde ayer nuestro cónsul, están también funcionarios de Migración de México y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde, porque estos hechos lamentables, que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos, suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles, en este caso en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos.